top 6 twitter prepara nuevas actualizaciones twitter una de las redes sociales más unificadas y referente para conocer en tiempo real lo que piensan millones de personas en el planeta anunció en los últimos días que ha comenzado a probar una nueva función para reproducir vídeos en su feed con la finalidad de que los usuarios puedan reproducirlos a diferentes velocidades la red social se hizo conocida por las publicaciones de críticas o ideas de los diferentes usuarios convirtiéndose en la naturaleza original de la plataforma pero ahora tiene otro tipo de contenido como por ejemplo los vídeos y audios precisamente estos recibirán una importante novedad que hará mucho más fácil su visualización y sobre todo más eficiente desde el feed de publicaciones en el post muestran unas capturas de pantalla explicando cómo funciona esta nueva función básicamente se tendrá un nuevo icono al reproducir el vídeo con el clásico botón de instalación de la aplicación tras pulsarlo veremos un nuevo menú contextual para elegir la velocidad de reproducción del vídeo se podrán elegir hasta 8 velocidades diferentes a partir de 0.25 técnicamente se reproducirá el vídeo a cámara lenta a una cuarta parte de la velocidad original o eligiendo el otro extremo 2.0 que reproducirá el vídeo a cámara rápida el doble de la velocidad normal como resultado se podrá ver vídeos de una manera aún más personalizada más lento si el usuario no desea perder los detalles de una situación particular en el vídeo o mucho más rápido al doble de velocidad si hay partes que no interesan y se quiere saltar rápidamente hasta llegar a la parte interesante twitter dejó claro que los mensajes de voz o las notas de audio de twitter también pueden ser alteradas en cuanto a su velocidad de reproducción y que se entiende esto de forma similar una función que vio hace poco en whatsapp y tuvo mucho éxito debido a que no todas las personas tienen el tiempo del mundo para escuchar lo que reciben en mensaje de voz o publicaciones de audio esta nueva función ayudar al usuario a ser más eficiente a la hora de percibir contenidos centrándose únicamente en lo que realmente interesa y parece destacable todavía se tienen que esperar un poco más para que todos puedan disfrutar de estas funciones que sin duda serán útiles para la mayoría de los que ven cientos de tweets al día eligiendo los que parecen más interesantes para uno mismo en todo momento actualmente twitter se encuentra trabajando en un nuevo formato de contenido largo para su plataforma llamado twitter articles donde se podrá superar el límite máximo actual de 280 caracteres por publicación fue jane manchung wong la experta en codificación de las aplicaciones más populares del mercado quien vio en twitter lo que parecía un nuevo contenido que en sí mismo no podía considerarse un tweet sino algo llamado artículo siendo un texto más extenso y bien que te parecen estas nuevas actualizaciones de twitter escribe tu opinión en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a top 6 soy cristina hasta la próxima